¿Cómo te cambias el color aquí? ¿Qué? ¿Tienes algún problema con el color? ¡Hola, güey! Este vato lo quiere emunar de a huevo, cabrón. Oye, oye, me voy a ir, que ya me estás deshustando, cabrón. Me estás deshustando, cabrón. El alomado, güey, está deshustado, güey. No mames. ¿Sí? No, ¿no te deja cambiarte el color o sí, men? No, ya no quiero hablar de eso, pendejo. Ya, güey, te lo quiere chingar, güey, por cualquier lado, güey. Me quiere joder, me quiere joder.